Por si acaso, mono, no me voy a ningún matri, ningún bautizo, sino que estamos vestidos para la ocasión por el relanzamiento de fútbol en América. Junto a Rafael Rodríguez estamos en el medio de la concentración de universitario y de índias. Vamos a ver cuál de los dos equipos se atreve a participar en la previa de fútbol en América. Directamente de la concentración de Ayacucho. Perdóname que te corte, así te voy a hacer. Espera, pero yo te voy a creer si tú dices así, ¿ah? En la nueva temporada de fútbol en América estamos en la concentración de índias por la revancha del chiste. Estamos directamente de la concentración de índias en el nuevo programa de América, fútbol en América, con el amigo Manuel Corrales, que viene por su revancha del chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un camión y un actor? ¿En qué se parecen? Espera, 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 espera. Vamos a poner un acuerdo, ¿en qué se parece o en qué se diferencia? Tienes razón, me puse nervioso. Todá, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Todá, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Todá, la vuelta. Todá, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Previa de fútbol en América, directamente de la concentración del club de índias a deporte. Con usted, Manuel Corrales, en la revancha del chiste. ¿En qué se parece un actor a un camión? ¿En qué se parece un actor a un camión? ¿En qué? En que el actor hace teatro y el camión te atropella. Si hoy ganan, que les deseo toda la suerte del mundo, profe, ¿usted podría atreverse a contarnos un chiste al final del partido o no? Solo entre nos, no va a haber nadie atrás, no se preocupe, lo prometo. No hay ningún problema. Entonces el profe Chilaver, al final del partido, obviamente dependiendo del resultado, nos promete contarnos un chiste. ¿Te imaginas, mono, al hermano de José Luis Chilaver contando un chiste en la previa de fútbol en América? Vas a ver al final del partido. La vez pasada, tú saliste cantando, ¿qué? Mételesazón. Mételesazón, batería, rebetón, en lo de malo con el calderón, es sabroso. El repertorio de hoy de Tego es... Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Tatale, pero elegante Oye, lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Tatale, pero elegante En los doce, a vallar de ando, pa' que la gata cose Tengo caldero pa' que de toce Con mi pique, como zambique Protegido pa' que me critique Yo soy leal a los que siento, mijo Por eso ando en panecido, a pan bichao Que me bailen pillao, guayao En la vallar de inventao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Retiéndole crítico a las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando bumbi plena Se buena, pañato ¿Cuánto tiempo tienen juntos ustedes ya? Hoy ya cumplimos 11 meses Hoy están de aniversario, mono, mira ¿Tú le declaraste tu amor aquí en el estadio también? Fue en un concierto de la U En un concierto de la U Chato, Contigo Crema Aprendí, vamos a escucharlo Ahí está, está sonando de fondo No te preocupes, ya lo ponen Entonces así es la televisión Pero tú, ¿qué canción le quieres dedicar Aquí a tu queridísima enamorada? Aparte de Contigo Crema Aprendí Aparte, porque la estamos escuchando No, no la estás escuchando Está clarísimo, no la estás escuchando Bachata Rosa Bachata Rosa, ¿de quién es Bachata? Juan Luis Guerra Contigo Crema Aprendí Que nada hay más grande Que gritar tu goles ¿Es Bachata? No, pero es la U, compadre La de Bachata ¿La gente quiere escuchar la de Bachata o no? La Bachata No, es la U 3, 2, 1, va Te regaló una rosa La encontré en el camino No sabes si está desnuda O tiene un solo destino Ya, creo que ya nomás Ya, ya está ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Gabriel, Gabriel Tienes que irte temprano Porque el cementerio lo cierran a las 6 A Ericko Suárez le dicen claxon de avión A Ericko Suárez le dicen claxon de avión ¿Por qué? Porque no sirve para nada Dale, monó Ya, gracias Espérame, espérame, espérame Yo no sabía Me acabo de dar cuenta de ese detalle Que la galina de Nubeluz es hincha de fútbol en América Sebastián, ¿cuántos años tiene? 3 años 3 años Y ya es Ahí está Ahí está H hincha de la U Perfecto Ahí está, muy bien ¿Se lo va a regalar, no, profe? No, se lo va a cobrar aquí A ver, me dicen conejo Conejo ¿Por qué te estás desvistiendo? Cuéntamelo Ya, malete Ah, mira, ve Nos quiere mostrar todos los tatuajes que tiene ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Tengo 15, 15, 15 15 tatuajes ¿En la espalda tienes este...? Atrás todavía, todavía Falta, falta Falta, falta ¿Qué estás pensando, por ejemplo, para la espalda? Puta, unas alas y un tigre abajo, pegón Unas alas y un tigre Claro Pero las alas ya están, ¿no? ¡Basta! Lo que no me gusta, en verdad Y te lo voy a decir, conejo Porque nos tenemos confianza Es tu correa O sea Pero me encantaría Siempre tener al costado Alguien un poco más conocido Que tú Yo entiendo que tú quieres Pero me encantaría Que al costado, por ejemplo Este Puyol El chiste Te lo va a contar Richie Coninjan De los días felices Porque el fútbol de América No se apana por las puras No se apana por las puras No se apana por las puras Ha habido un niño Que se llamaba Pan Y amaneció seco ¡No se apana por las puras ¡No se apana por las puras ¡Ja, ja, ja! Pero elegante Pero no se apana por las pat Pero no se apana por las puras